Valve ha hecho una actualización donde ha cambiado la economía, básicamente es un cambio donde se modifica el bonus económico. Hasta ahora el bonus significaba un reset, es decir, volver otra vez a contabilizar e ir sumando poco a poco cada vez más dinero y ahora lo que va a hacer es como es una amortización, es decir, que tú vas sumando bonus y ese bonus no vuelve al inicio sino que va reduciéndose, va creciendo y reduciéndose paulatinamente según vayas ganando o perdiendo rondas. Por poner un ejemplo, como funciona por niveles, nosotros tenemos cinco niveles, si nosotros perdemos tres rondas, por ejemplo empezando por la de pipas que empieza por el nivel 1, entraríamos ya en el cuarto nivel de compensación. Si ganásemos las dos siguientes, ahí nos darían el dinero de la victoria y reduciríamos nuestro nivel de compensación hasta el nivel 2, lo cual significaría que si ya pierdes la siguiente, ¿cuál sería tu nivel? El tercero, que sería lo equivalente a 2.900 dólares. Lo que vamos a ver es que va a haber menos dobles secos y lo que se va también a notar es que hay mucha penalización a aquellos equipos que ganen rondas, pero las rondas las ganen con un margen muy estrecho, sobre todo a nivel de jugadores. Cuando los equipos ganen muchos uno para uno o se queden con muy pocos jugadores vivos, van a tener un bonus de compensación muy negativo, puesto que han ganado muchas rondas consecutivas, pero van a tener muy poco dinero y, por lo tanto, al momento en el que pierdan, se van a encontrar con el bonus mínimo, que sería el escalón con cero, que son los 1.400 dólares. Yo creo que se va a notar este cambio de economía en ambos bandos y, sobre todo, lo que sí que vamos a ver es a muchos menos equipos buscando exit frags, o sea, frags de jugadores que están guardando, porque como tú estás ganando esas rondas y cada vez vas perdiendo bonus, tienes que cuidar mucho más tu economía que intentar penalizarla del rival. Yo creo que este cambio va a beneficiar a aquellos equipos que tienden a forzar un poco y que generan mucha tensión a la hora de jugar rondas cerradas. Todos aquellos equipos que jueguen muy juntitos, que jueguen muy al trade y que terminen explotando siempre sin dejar jugadores descolgados y todo esto, yo creo que a esos equipos les va a favorecer básicamente porque va a forzar a los equipos rivales a no tener muchos jugadores vivos y, por lo tanto, terminarán haciendo que el equipo rival incurra en un gasto económico muy grande y tener una economía muy mala. Yo creo que los equipos más perjudicados son los equipos con jugadores un poquito más estándar, que o les sale la ronda pero luego juegan con jugadores más pasivos, lo cual significa que cuando pierden dos o tres jugadores resulta muy difícil hacer el trade y al fin y al cabo todos los equipos que luego guarden, o sea, hagan muchas ecos y todo eso, va a permitir que el equipo rival se despegue en economía y se tenga que despreocupar a pesar de que no van a tener luego problemas a la hora de conseguir bonus. Por lo tanto, creo que ahora hay que ser más agresivo, hay que intentar penalizar mucho más al rival generándole bajas y eso será posiblemente el nuevo meta. Al final esto es como el bonus de la pena, es decir, no te quitan todo el dinero, te dan más dinero porque al final has perdido muchas rondas y en teoría vas muy por detrás, entonces para compensar un poco tu ineficiencia a la hora de ganar rondas, pues te dan un poquito más de dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!